hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy pero muy bien hoy vengo con un nuevo vídeo y este se trata de los sustantivos comunes de personas esperando siempre de su apoyo que dejen su like su comentario y que compartan el vídeo empezaremos al patojo al al albergh hija al albergh hija al albergh hija al albergh bien hijo al albergh bien y cana per día y cana per y cana per tío y cana per y cana per ish sobrina y cana per ish y cana per bien sobrino y cana per bien y per yerno y per ish mujer ish bien hombre bien ish ca al señorita ish ca al ajón joven ajón también se puede decir sa al joven sa al mamá abuelo mamá shaán abuela shaán coachín padrino coachín nacín madrina nacín alibh nuera alibh chacna 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 al albergh hermano mayor al albergh al albergh itzimbergh hermano menor itzimbergh itzimbergh palquerh cuñado también se le puede llamar solo pal pal palquerh che cal pink anciano che cal pink che cal ish anciana che cal ish cana chín señora cana chín señora señora cana chín cahuachín señor cahuachín cahuachín cacchupua padrastro cacchupua cana madrastra cacna cuaxiíos hijastro cuaxiíos Ech al alberg Familiar Ech al alberg Y por último tenemos Ech y Con cuño Ech y Muy bien amigos Muchísimas gracias por ver el video hasta el final Saludos cordiales para cada uno de ustedes Y muchísimas gracias por su apoyo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video